Yo venía muchos años haciendo este proyecto de sonidos vivos que consiste en enamorar a músicos de todas partes con la música peruana, que la aprendan, que la toquen, que la difundan en sus culturas, que aprendan a tocar un charango, una quena, que las metan en sus propios ritmos, en su propia música. Venía muchísimos años con esto. Isabela Falco, que es la directora de Marca País, me hace la invitación, conoce el proyecto y ve que es un poco, ha sido un trabajo importante de exportación de música peruana hacia el mundo. Me propone ser embajador de Marca Perú. Yo, feliz de la vida, porque imagínate, realmente es un honor para mí ser embajador de Marca Perú. Es realmente sentir un respaldo por primera vez, después de tantos años de estar haciendo esto, después de tantos años de estar viajando y llevando el Perú hacia afuera, el hecho de que tu país te reconozca, el hecho de sentir el apoyo de tu país, o sea, el hecho de que tú ya salgas igual por tus propios medios, como siempre se ha hecho, pero dices, pucha, por lo menos, ahora somos un equipo, ¿entiendes? Y eso me parece que es importante. Y eso creo que es uno de los conceptos de la marca, ¿no? ¿Cuál es el valor de la música folklorica? O sea, mis raíces musicales, aprendí lo tradicional. Luego, después, cuando regresé a vivir a Lima y entro a la universidad, empiezo a escuchar absolutamente lo que escuchaban todos los chicos de la universidad. Metí mucho al rock, al jazz, a la música clásica, al latín, a la salsa. Y finalmente, mis composiciones es un reciclaje de todo lo que he escuchado en mi vida. Entonces, obviamente que la raíz más fuerte es la raíz folclórica, la raíz peruana, porque es con lo que aprendí. O sea, fue mis primeros acordes, mi primera banda, etcétera, etcétera. Además, digamos, yo soy limeño, mi mamá es abonoqueño, mi papá es cusqueño, viví en Huancayo en mi infancia. O sea, ya soy mestizo, ¿me entiendes? O sea, en ningún momento, o sea, a la hora que compongo, no digo, ah, ya, no, lo tradicional, no. O sea, simplemente me siento y empiezo a dibujar lo que he vivido en mi vida y lo que he escuchado en mi vida y lo que me sale en mi vida. Yo creo que para nosotros los peruanos, hablar del término fusión es redundar. O sea, todos estamos fusionados, todos estamos mestizos. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema de mis composiciones. Tiene una historia muy particular, porque este disco yo lo hice hace siete años para empezar este proyecto Sonidos Vivos. O sea, yo necesitaba un material para empezar a autogestionar mi trabajo, de alguna manera, para salir al mundo y decirle, mira, esto estoy haciendo, el Perú suena así, el Perú suena así. El Perú suena así, es mi manera de ver. O sea, son mis composiciones y yo lo siento así. Yo no estoy diciendo que el Perú suena así. Salgo a buscarlos con este disco. El proyecto Sonidos Vivos, donde finalmente músicos de China, Vietnam, Turquía, Canadá, músicos de todas partes del mundo se enamoran de la música peruana. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Empezamos a tocar durante muchos años y de pronto el año pasado con mi hermano Alfredo, que es la otra mitad de mí, de mi carrera y mi productor general. Yo le digo, oye, este disco, pucha, yo sentía que tenía una deuda con el disco. O sea, nunca lo habíamos puesto realmente en tiendas, nunca lo habíamos concebido de una manera comercial. Era para mí una herramienta de trabajo. Entonces dije, a ver, vamos a ponerlo en tiendas para como congraciarme. No, pues le tengo una deuda a este disco, le tengo cariño. Y lo ponemos en tiendas y de pronto todas las semanas empiezan los reportes del disco más vendido, más vendido, más vendido. De pronto el disco más vendido del año. Me parece una señal importante de que los peruanos están buscando cosas nuevas. Si yo iba hace siete años, cuando hice el disco, iba a una disquera a decirle eso es un disco de música instrumental, peruana, no sé qué, nunca me iban a poner me iban a decir, me iban a llamar a seguridad, seguridad. Y creo que el hecho de autogestionarlo, de hacerlo con nuestros propios medios y probar, ha demostrado que la gente está buscando cosas nuevas y es mentira de que a la gente no le va a gustar. En este contexto es imposible pensar que un artista no considere la autogestión. O sea, que un artista no considere que su arte, que su trabajo es una empresa. Lo que pasa es que la palabra empresa es el cuco para todos los artistas. Porque ven que no dicen, no, voy a vender mi... O sea, no, no vas a vender nada. Tú mismo vas a autogestionar tu arte de la manera que tú creas conveniente. Justamente la autogestión es la manera más independiente y más libre de hacer tu arte. Entonces, yo creo que la figura del artista, del romanticismo francés, es de, ay, ay, sí, yo soy artista y me tiro en mi cuarto y, ay, tiro un lienzo por aquí y espero que alguien me toque la puerta. O sea, eso no existe. O sea, y si algún artista piensa todavía así, que es válido, ¿no es cierto? Que es completamente válido, creo que debería tomar en cuenta que estamos en el año 2012, que tenemos un montón de herramientas que las podemos manejar, como son las redes sociales, como es el internet, para nosotros mismos empezar a autogestionar nuestro propio arte, ¿no?